Hola mis agricultores, yo soy la teoría agricultora y al día de hoy en este episodio de la raíz de las cosechas les voy a hablar acerca de la historia de la zanahoria, sin más relleno empecemos La zanahoria conocida científicamente como Dauscus carrota es originaria de Europa y Asia se cultivó por primera vez hace más de 5.000 años en lo que hoy es Afganistán originalmente las zanahorias eran pequeñas y amargas y se valoraban más por sus hojas que por sus raíces a lo largo de los siglos a través de la selección artificial se desarrollaron variedades más grandes y dulces de zanahorias durante la edad media las zanahorias de color purpura eran las más comunes pero en el siglo XVII los agricultores holandeses desarrollaron las primeras zanahorias naranjas como tributo a la casa de Orange y a su príncipe heredero Guillermo de Orange desde entonces las zanahorias naranjas se han vuelto dominantes en todo el mundo hoy en día la zanahoria es un alimento básico en muchas cocinas y se consume en una variedad de formas desde cruda hasta cocida en una amplia gama de platos además de ser deliciosa y versátil y también es una excelente fuente de vitaminas y nutrientes esenciales las zanahorias son conocidas por una excelente fuente de betacaroteno que es convertido en vitamina en el cuerpo humano esta vitamina es esencial para la salud de la visión el sistema inmunológico y la piel además las zanahorias contienen antioxidantes que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres en el cuerpo lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y el cáncer históricamente las zanahorias se han utilizado con fines medicinales se creía que tenían propiedades diuréticas y se usaba para trabajar enfermedades del riñón y de la vejiga también se pensaba que ayudaban a mejorar la salud ocular y aliviar problemas digestivos en la actualidad las zanahorias se cultivan en todo el mundo en una amplia variedad de climas y su versatilidad en la cocina las convierte en un ingrediente popular en una variedad de platos desde ensaladas hasta guisos y jugos además las zanahorias se ha convertido en un símbolo popular de la alimentación saludable y una parte importante de las dietas equilibradas en todo el mundo además de su uso en la cocina y sus beneficios para salud las zanahorias también tienen una interesante historia cultural y simbólica en algunas culturas se cree que comer zanahorias trae buena suerte y prosperidad en la tradición china por ejemplo las zanahorias son un símbolo de fertilidad y abundancia en el mundo occidental las zanahorias a menudo son asociadas con la visión y la claridad mental debido a su alto contenido de vitamina A lo que ha llevado a expresiones como ver en la oscuridad que se refiere a la idea de que comer zanahorias mejora la visión nocturna además las zanahorias han inspirado obras de arte, literaria y diseño son un motivo popular de la pintura, la escultura y la decoración y a menudo se utilizan como tema en libros infantiles y cuentos en resumen la zanahoria no solo es un alimento nutritivo y versátil sino que también tiene una rica historia cultural y simbólica que la convierte en un elemento importante en diversas tradiciones y sociedades en todo el mundo espero que les haya gustado este episodio chicos yo soy la tira de agricultura y espero que les haya gustado mucho yo me despido y adiós